En sesión de Consejo Cantonal de Ambato, los ediles y el alcalde analizaron el tema de contribución por mejoras que en este 2016 ha generado malestar en decenas de familias de la zona urbana y rural. La máxima autoridad de la ciudad hizo una aclaración antes de abordar las inquietudes de los integrantes de este organismo. Cuando usted lee que estos proyectos, estos 401, 10 o 500 que los que fueron, fueron del año 2004 al 2014, y si usted pide una certificación en el área de la Secretaría, va a encontrar que no existe ningún documento donde se hayan tratado estos temas. La propuesta, presentada por parte de la Comisión Municipal respectiva para la disminución de los valores a cancelar por parte de la ciudadanía, generó una diversidad de criterios. Robinson Loaiza tenía su posición. Dando más ventajas que al ciudadano que no tiene esas posibilidades, porque aquel que tiene sí podrá pagar y aquel que no tiene no podrá cancelar. Testimonio que no fue compartido, Luis Amoroso, alcalde de Ambato, hizo público su criterio respecto a la reforma que tendría que realizarse en caso de ser necesario. Al alcalde no le interesa por nada del mundo cobrar de más. Al alcalde lo que le interesa es que se cumpla la norma, que se cumpla la ley. Eso es todo. Y también en la ley se establecen mecanismos de exoneración y disminución. Mientras se daban las exposiciones, Fernando Gavilanes reconoció que la municipalidad estaría preparada para enfrentar estos inconvenientes. Incluso tendrían ya una propuesta. Para, en base a su sistema informático, poder hacer los ajustes del caso para que se dé esta rebaja. Jacobo San Miguel en su intervención indicó que la disminución en la contribución por mejora sería la primera vez que se hace en Ambato. Los ciudadanos puedan acogerse a este beneficio directo, señor alcalde. En medio de este panorama, los porcentajes a aplicarse en este año de disminución estarían listos, mientras se hace público lo que va a ocurrir con aquellos ciudadanos que cancelaron la contribución por mejoras a inicio de este 2016. Cleber Chango, Unimax.